buenos días desde mi canal como tejer soy maria cristina y les traigo una nueva clase de tejido en dos agujas con una puntada realmente poco conocida son unas coronitas yo le puse coronitas porque realmente parece una coronita que salen las una enlazada con la otra divididas por esta barra y que van a ser una puntada diferente para el frente de un suéter para un gorro para lo que más les guste necesitan una lana número 4 unas agujas 9 americanas que es lo mismo que sus agujas 5.5 milímetros deben montar siempre puntos múltiplos de 6 a eso le deben agregar un puntico adicional para que nos cuadre bien la puntada y vemos que en lo que empieza termina no es reversible este es el lado del revés para una bufanda queda muy bien porque queda grueso acolchado los bordes quedan perfectos este es el otro borde este es el borde de abajo le hice un pequeño borde elástico no lo necesita pero si vale la pena que tenga la puntada algo en la parte de abajo vamos a empezar paso a paso con el borde que queda en la parte de abajo de las coronitas tengo montados los puntos múltiplos de 62 o sea 66 12 un punto adicional y los dos de borde y empezamos en la primera carrera solamente vamos a tejer el primer punto derecho y después vamos a tejer solamente desde el segundo punto aquí empiezo con el elástico un revés un derecho un revés y derecho un punto revés y un punto derecho un revés un derecho todo lo que ustedes hayan montado en su aguja lo hacen yo no tejí sino muy pocas carreras en la muestra que les di y creo que solamente fueron cuatro carreras un derecho un revés en esta primera carrera solamente vamos a tejer el punto derecho por la parte de atrás empezamos la segunda carrera pasamos la lana al frente pasamos el punto poniendo la aguja por debajo de la lana y así lo vamos a pasar de tejer siempre en esta puntada y luego lo que yo veo aquí está abierto y hago un derecho una rayita me dice que es un revés derecho revés un derecho y un punto revés un derecho un revés y un derecho último en derecho así desde ahora a empezar el patrón de la puntada el primer punto igual que siempre lo pasamos sin tejer por debajo de la lana y luego lo que yo repito para todo lo que yo tenga en la aguja y es un derecho dos revés 1 y 2 en este punto por la parte de atrás voy a tejer un derecho pero con dos lazadas así y dos puntos revés 1 y 2 ahí terminé el patrón completo de la puntada repetimos un derecho dos revés 1 y 2 un derecho tejido por la parte de atrás así con dos lazadas 1 1 y 2 un revés 2 revés completé mi segundo diseño y dos puntos en la aguja un punto derecho para que me quede simétrica la puntada empecé con un derecho y terminé con un derecho el punto de borde en un derecho en la segunda carrera pasamos lo mismo el punto sin tejer un revés dos puntos derecho 1 y 2 paso la lana al frente este es el frente y voy a pasar sin tejer deshaciendo así las lazadas que hice en la carrera anterior la suelto y tejo dos puntos derecho 1 y 2 terminé un revés dos puntos derecho paso la lana al frente del tejido y voy a deshacer esta lazada la dejo caer dos puntos derecho 1 1 y 2 me quedan los dos últimos puntos y tejo un revés y el derecho que es el borde tercera carrera pasamos como siempre un derecho dos revés 1 y 2 un derecho esta que yo tengo suelta vamos a tejerla en un punto derecho por la parte de atrás y dos puntos revés 1 y 2 otra vez un derecho dos puntos revés un punto derecho tomado por la parte de atrás así se ve y dos puntos revés 1 y 2 último punto de punto de la puntada que es el cuadro de la puntada que es el cuadro de la puntada que es el cuadro en punto derecho y el derecho de borde cuarta carrera empezamos como siempre pasando el punto por debajo de la hebra repetimos un revés un revés un revés un revés y dos puntos derecho 1 y 2 el patrón completo y lo vamos a hacer nuevamente un revés dos puntos derecho un revés y dos puntos derecho 1 y 2 los dos de siempre un revés un revés y el derecho un revés y dos y dos por el siguiente punto voy a hacer un derecho aquí no voy a bajar tres huecos 1 2 y 3 por el tercer hueco tomo una hebra la coloco en esta aguja de atrás hacia adelante que me quede así y la voy a tejer dos puntos juntos en punto derecho tomado por la parte de atrás y así se forma la corona queda perfecta y dos puntos revés acabando el diseño completo repetimos nuevamente un derecho dos revés 1 y 2 y luego bajo tres huecos uno que es por donde yo debía tejer pero no lo hago así voy a bajar 1 2 y 3 huecos tomo la hebra la colocó en la aguja de la mano izquierda colocó la hebra así y estos dos los tejo en punto derecho por la parte de atrás y dos revés 1 y 2 terminé el cuadro de la puntada y un derecho de borde sexta carrera paso el primer punto sin tejer un revés y cinco derechos 1 2 3 4 y 5 otra vez un revés y cinco derechos 1 2 3 4 y 5 derechos el cuadro de la puntada y el último hemos terminado aquí está la muestra la misma lana el mismo patrón la misma clase de agujas ha sido un gusto que podamos compartir esta clase de tejido en dos agujas muy pronto nos volvemos a encontrar